Oye, el tiempo es determinante y la puerta todavía está abierta Yo te quiero enseñar quién es el que rompe las cadenas Ante tabaco en la lucha y hoy me encuentro en victoria Cuando ven que tu progresa que eso alguno le incomoda Bendición a mis hermanos, bendición a mi pastora Jesucristo que me guía, viene ahí en cueca el hora Yo no te lo niego que yo era un delincuente Y grito a mi begarra y me dicen no me suelten Contigo voy a hacer cosas que la gente se sorprenda Sigue tú leyendo, ya ves yo, rena palera Que yo seré tu escudo y es que nadie te detenga Quién contra ti si me encuentro yo aquí Chíname el espíritu santo y no me falte Que él te da otro chance limpiar de tu pecado Porque siempre va a amarte Christ break your chain, Christ break your chain Yo, your death's gotta go in Christ break your chain, Christ break your chain, Christ break your chain The oppression gotta go in Christ break your chain, Christ break your chain, Christ break your chain En un junta inevitable pa' explotar la potestad en oraciones no metales Te limpiamos los oídos con palabras gratificantes Pa' llegar al traficante, prostituta y maleante Aquel que tocó fondo y necesita liberarse Cristo te libera, el lleno con tu mente juega Ese bulto te juzga, nada bueno te deja Dime de qué te quejas, tú tienes dos opciones La luz o la tiniebla Christ break the chain, Christ break the chain Yo, your death's gotta go when Christ break the chain Christ break the chain, Christ break the chain The oppression gotta go when Christ break the chain Christ break the chain, Christ break the chain Enemies gotta go when Christ break the chain Christ break the chain, Christ break the chain There's freedom in your life when Christ break the chain Yo, Juan 8.32 dice Conoceré la verdad y la verdad os hará libres John Pérez, junto a Nathanael Durán Marina, y la gloria y la honra sean para Cristo Gracias.